Perdona Inés, te voy a fugir Ya cállate Por tu madre, en mi lado Ya cállate Esta mañana te voy a morir Alguien de que me de que te amas Y del cuerpo, y no del amor Ya súbete, ya, ya vete Ya vete, mira que te van a subir Te van a subir Ya, ya vete Ya, ya vete Ya, ya vete ¿Quién sabe ni quién pedo se metió, hijo de su puta madre? ¡Cállate! Por favor, ya vete. Ya vete. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no. ¡Cállate ya! Lo que tienes de grande lo tienes de tu tico, de tu puta madre, güey. ¡No, vete, por Dios! ¡Ya vete! ¡Ya vete, por favor! ¡No me metas en problemas! ¡No me metas en problemas, por favor! ¡Ya vete! ¡No me metas en problemas! ¡Ya vete a tu casa, descansa! ¡Vete a tu casa, por favor! ¡Vete a tu casa! ¡Ya vete a tu casa! ya vete a tu casa ya vete vete por favor chico vete 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 ya vete ya vete ya vete vamos como quieras si ya vete claro que es que es que es que es Pero ya los punditos con tu puta madre, güey. Mira. Porque te la puesta lo que tú quieras, que tú y yo, güey. Ya vete, ya vete. Ya vete, Javier, por favor. Ya vete, Javier, por favor. Ya vete, con tu puta madre, güey. Ya vete, güey. No, no, ya vete. Dile que se bajen, que se bajen. Proba con lo que se bajen. Bueno, ¿no? ¿No quieres decir que puedes ir por Javier? Sí pueden venir por Javier. Aquí en la presidencia. Pues háblale a esta Nati o algo, porque lo van a encerrar y yo no voy a poder hacer nada. Ya se puso bien pesado, madre. ¿Eh? Es que ya se puso bien pesado. Sí. Sí, ya vete. Ya vete. Gracias por ver el video.